Amo entregar con el corazón, a eso me dedico. Para mí Mujeresín es vida, es vida, es transformación, es una fuente, una fuente de agua viva. Y el reto era aprender a trabajar entre mujeres. Yo soy la mayor de tres hermanas y crecí en un hogar maravilloso. Pero me mataron a mi papá cuando yo tenía ocho años de vida. Mi papá un día antes de morir me dijo que si yo iba a vender morcilla, que fuera la mejor morcillera. Y eso se me quedó como un lema de vida. Hacer lo que hacemos siempre siendo los mejores. En ese tiempo no soñaba con qué hacer porque simplemente me dedicaba a crear a mis hermanas. Monté un negocio de música electrónica al mismo tiempo que monté un espacio de comidas. Y me quedé solamente con el negocio de música electrónica a la par de que estudiaba psicología. A través de un proceso fuerte emocional en donde estaba buscando una figura paterna. Caí en una relación afectiva con un hombre que me maltrató. Y por este proceso de mucho dolor, dolor extremo, llegué a un lugar en donde encontré a Dios. Y en este lugar en donde encontré a Dios, yo dije, bueno, si el señor hizo conmigo este proceso de transformación, de mostrarme lo valiosa que es hoy, yo tengo que replicar eso al mundo. Nosotros en Mujeresín tenemos ese espaciecito donde cada mujer va y bebe lo que necesita. Entonces, las que efectivamente están súper bien, van y beben si tienen una falencia empresarial del empresarial. Tenemos empresarias súper top que económicamente son exitosísimas, pero en el corazoncito tienen algo. Entonces, a Mujeresín van y encuentran eso que necesitan para su corazón. Y tenemos unos aliados estratégicos espectaculares, desde creación de registro de marca, producción de fotografía, audiovisual, abogado laboral, todo el término de alianzas estratégicas entre nosotras las mujeres, porque tenemos convenios especiales entre todas las del grupo, nos referimos entre todas las del grupo. Y hoy por hoy vemos ferias en las que nos presentamos y vemos una mujer de una marca vendiendo ropa para la otra, que ni siquiera nada tienen que ver, pero es una ayuda colaborativa de corazón, que para mí, Mujeresín es dar. El nombre fue muy especial porque ese nombre lo habíamos usado nosotros en una pasarela que se había hecho con lo de la labor social, con la comunidad. Entonces, yo llamé a mi líder, que se llama Paula Arenas, una mujer hermosa. Le dije, ¡Paulis! ¿Me puedo robar tu nombre para hacer esto y esto? Claro, Nati, ese nombre es de todas. ¿Y por qué ese nombre? Porque habla de IN, de que estamos todo el tiempo IN, de que somos interesantes, inteligentes, integrales, innovadoras, intensas. Ahora surgió algo muy hermoso en lo que estamos trabajando y es mi pues Fresh Pink, la esquina rosa de Medellín. Estamos trabajando con el hashtag Made in Medellín, porque Medellín es mucho más que lo que el mundo ve afuera. Nos han colocado una etiqueta muy triste y dolorosa de que somos el burdel del mundo, de que somos la ciudad del narcotráfico. Y acá en Medellín tenemos hombres berracos, mujeres echadas para adelante, emprendedoras, locas, soñadoras. Y a través de todo el proyecto de Made in Medellín queremos mostrar la mujer caficultora, la mujer artesana, el hombre que está labrando la tierra, todo lo que hay detrás de esos emprendimientos con un proyecto enfocado en la resocialización de la mujer. Vamos a dar oportunidad a esas mujeres que quizá no lo han tenido, para que tengan una apertura a trabajar en una cosa también diferente. Mi poder como mujer es poder tener la facilidad de abrir el corazón para entregar a las demás. Gracias. 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 Gracias.